Maxi, ¿sirvió el punto con la fe? Sí, de hecho creo que fue muy positivo la manera que jugamos. En el primer tiempo jugamos muy bien, en el segundo se vinieron con todo ello y manejaron bastante la pelota, pero nosotros aún así tuvimos la situación. Pero bueno, es una cancha difícil y el punto vale. ¿Qué faltó para ganar? Gol, hacer un gol más, porque tuvimos situaciones. Así que hay que elaborar un poquito más la semana y nada, estamos tranquilos. ¿Qué es lo que hay que elaborar para que llegue ese gol? ¿En qué aspecto fundamentalmente? Y tener la pelota más, más en el segundo tiempo. Porque de hecho empezamos teniendo la pelota, siempre queremos jugar bien y para el momento del partido que la perdemos, la perdemos y bueno, jugar más con la pelota. Con este esquema que está Romero bien arriba, vara de enganche, tanto vos como Castanino son los responsables de también tener presencia de gol. Sí, obviamente, los cuatro tenemos que llegar. Tanto Romero como los tres volantes tenemos que llegar a hacer el gol. Así que tenemos que trabajarlo en la semana. Bueno, y a partir de esta semana, es una semana corta, ¿no? Hay que trabajarlo, pero si viene el viernes Santelmo, ya el partido está encima. Sí, tenemos un partido el viernes, así que hoy hay que descansar y laburar y bueno, sacar este empate lo más rápido posible. ¿Con Santelmo hay que salir a buscar los tres puntos sí o sí, teniendo en cuenta la serie de empates? Sí, el viernes ya tenemos que ganar los tres puntos. Ya tenemos que empezar a ganar, así no perdemos los puntos de arriba.